Vamos a disfrutar, vamos a bailar y a gozar, porque la gente ya está poniendo el segmento respectivo. Los grandes amigos que estamos presentes en esta oportunidad, la gente maravillosa que trae hasta muy temprano por acá. Bienvenidos a todos ustedes, señoras y señores. ¡Ahora viene, suena! Porque el primer amor... ¡Nunca, nunca, nunca! El primer amor nunca se ha ido. Aunque ha pasado ya muchos años, amor, siempre estarás en mí, siempre, amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé. Mi primer amor lo recuerdo. ¡Primer amor, primer amor, primer amor! No se olvida, no, no se olvida. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. Y como son los acuerdos Y en las timagas El chico enamorado Ahí va, salud Aún ha pasado ya muchos años, amor Siempre estarás en mí, siempre, amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, mi primera vez lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida No se olvida, no, 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 no No se olvida, no, 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 Gracias.